¡Hijo! ¡Vamos! ¡Hijo! 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 Y dije... ¡Ay, un enemigo azul! ¡No voy a disparar! ¡Para esto! ¡Papérenme! 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 ¡Jajaja! ¡Se pasó la misma! ¡Aaah! ¡Quéjige! ¡Becadín! 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 ¡Y lía que ya hemos gerado! ¡Jajaja! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay! ¡Se졌amos! ¡Vamos! 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 ¡Los. ¡Ascáñanos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Cabrón! ¡Está en el nido! ¡No, no, no! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Voy ahí! ¡Ese es un avión pajaropudo! ¡Se va! ¡Se va! ¿No te maté? ¡Mis zapatos son... ... Creo que... ...en el nuevo pues no puedo matar, pero... ¡Está lo vive! ¡Está momenta! ¡Está noto! ¡Era vio de vio! ¡Era vieja! ¡Era vieja! ¡No! ¡Era vieja! ¡Era vieja! ¡Era vieja! ¡Era vieja! ¡Oh! No hago nada. ¡Pero, pero! ¡Der, der, der, der! ¡Por Dios, moque. ¡Motor, Dios, moque. ¡Ay, no soy! ¡Ay, sí, tira. y 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